En este video aprenderás como acelerar Google Chrome, de esa forma podrás obtener el mejor rendimiento de este navegador. Y antes de empezar te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y si ya lo hiciste, activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Se mostrarán más opciones. Y asegúrate de tener desactivadas las siguientes opciones tal como yo las tengo. Por ejemplo, esta que dice enviar automáticamente información al sistema y contenido de las páginas. ¿Lo desactivas? De igual forma también aquí debajo donde dice enviar automáticamente estadísticas. ¿También lo desactivas? Obviamente en caso lo tengas activado. De igual forma, asegúrate que tengas desactivadas estas otras opciones que dice enviar una solicitud de no seguimiento. Y por último, esta que dice utilizar un servicio web para revisar la ortografía. Entonces, chequea que tengas desactivadas dichas opciones. Ahora sí, sigamos bajando un poco más. Y nos vamos hasta donde dice sistema. Y lo que vamos a hacer es desactivar esta primera opción que dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano. De esa forma Google Chrome no seguirá quitando recursos a tu PC cuando lo hayas cerrado. Muy bien. Y eso sería todo en esta parte. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a las extensiones. Para ello, nuevamente presionamos en los tres puntos en la esquina superior derecha. Nos ubicamos donde dice más herramientas. Y presionamos donde dice justamente extensiones. Muchas veces instalamos extensiones y ni siquiera las usamos o las instalamos sin que lo sepamos. Entonces, hay que desactivarlas para que no quiten recursos al navegador. Mejor dicho, para que no se vuelva pesado. Por ejemplo, para mi caso tengo activada esta extensión llamada Auto Replay for YouTube. Entonces voy a desactivarla. Desmarco donde dice habilitada. De esa forma la he desactivado o caso contrario también podría eliminarla. Presionando a la derecha donde dice justamente desinstalar de Google Chrome en ese pequeño tacho de basura. Depende de ti si desactivas las extensiones o las eliminas. Y por último, lo que te recomiendo hacer es eliminar tu historial y cookies de tu navegador. Para ello nuevamente presionamos en los tres puntos. Nos ubicamos donde dice justamente historial. Y a su izquierda presionamos en historial. Seguidamente en la parte lateral izquierda presionamos donde dice borrar datos de navegación. Y ahora en esta ventana en la primera línea dice borrar los siguientes elementos de o desde. Puedes seleccionar desde hace una hora y decir borrará todo el historial y cookies que has creado desde hace una hora. O desde el origen de los tiempos, es decir, desde que instalaste Google Chrome. Si en tu caso nunca has borrado el historial y cookies de tu navegador, te recomiendo elegir el origen de los tiempos. El hacer esto también ayuda a que tu navegador Google Chrome esté más ligero. Y por último presionas en el botón que dice borrar datos de navegación. De esa forma en menos de un minuto habrá borrado todo ese historial y cookies. Muy bien, y eso sería todo lo que tendrías que hacer para acelerar tu navegador Google Chrome. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.